Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián Hoy el Team Sergio se encuentra en Gatibá en los 15 años de Sofía Esa serenata es de parte de tus padres con muchísimo cariño Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 ¡El aplauso para Sofía! ¡Felices 15! ¡Se aceleran, vas a llevarle a tus papitos con muchísimo amor! ¡Muchas felicidades! ¡Y vamos todos a cantar el cumpleaños y nos acompañan con las palmitas! ¡Lisa! ¡Lisa de vida! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡A ti, vete y toro! ¡A ti, vete y toro! ¡A ti, vete y toro! ¡A ti, vete y a Sofía! ¡A ti, vete y toro! ¡Que nos ponga felices! ¡Que nos ponga feliz! ¡Que nos sigas cumpliendo los años siempre! ¡Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años! ¡Sé que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años! ¡Sé que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Y la unión para Sofía! ¡Vamos todos a cantar la canción! ¡Sé que estás cumpliendo años! ¡Ey! ¡Vamos a desejar con emoción! ¡Nos pelean los años! ¡Vamos a decir con amor cómo! ¡Legar le agarrar! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que se grana mucho más! ¡Que la Virgena tiene que final! ¡Que de mi parte va la vida! ¡Levantará tu palmitas! ¡Eh! 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 Nos cumple a feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión. Nos amistad y llegamos aquí para ti que ser bendición. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mi felicita es que no te das mucho más que la vida que te pide, y de mí bastante, porque yo de mi parte también te pide a ella. Y felicitaciones, Sofía, que es un gran dicho más. Un aplauso. La diga esa canción, mi niña bonita. Los poquitos la abrazan. Ahí el dedito de ella, por favor. Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener niños Rebolestarse una niña Un capullito de flor Y después la quieta de flor Que hasta cambio de opinión Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegué a querer Cuando la llegué a querer Con su carita de gran poder Que el hombre que se la lleve La acepta siempre que es ¡Sí, señor! 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 Se ha vuelto a cumplir Se ha vuelto más hermosa que el otro alinecer Ha cumplido 15 años Ha subiendo el perdaño Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la vellia del eterno para ser la luz Y el mío de mi sendero para ver mejor Y es un ángel que ha llegado mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad El flor de perfume para ser la luz Y es un ángel que ha llegado a la luz Sofía El aplauso bonito para ellos Bueno Sofía seguimos con un lindo veraje para ti Y eso te dice por favor Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Para que lo de quince años no puede ser Y la verdad es que tú me has traído Y mirar es el hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como si no más te me marcharás Ojalá pudiese pedirme que ya Por favor no crezcas más Y la bonita fuerte para Sofía Que se escuche Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Y la bonita fuerte para Sofía Como si jamás se me marcharás Y la bonita fuerte para sofía Ojalá pudiese pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más con el aplauso que se espera y en la canción de parte tu mamita para ti con todo el amor del mundo yo te esperaba yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te vi en el espejo voy a dejar y me iré por ti por ti o te yo no voy a dejar como estoy tan feliz voy a buscar tus piedecitas franquiles bateando en la oscuridad con el sol ya no cuesta y con los ojos superlos de media tan alto está en la signo de cuando yo te esperaba y el timbre de tu voz vuelve a mirar pero es uno que te hace llevarle a ojos mucho más que yo fuerte el aplauso para ella y para el marido de Rubín Rubén yo te espero imagínate si eras el valor de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo te lo he robado al cielo que te ve que llego lejos mucho más que yo yo te espero y me tiraba en el espejo de mi vida yo te amo fuerte un aplauso para ella y bueno y me tiraba en el espejo de mi vida y me tiraba en el espejo de mi vida y me tiraba en el espejo de mi vida y me tiraba en el espejo de mi vida y me tiraba en el espejo de mi vida porque colores nuevas te quedaran feliz quince primavera quince flores nuevas y una vida entera por vivir ¡por vivir! Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples quince años mi niña, que los uno es muy feliz Solo le pido mi niña, que no olvides tu niñez Ni tampoco a tus papitos, los que te han visto crecer Y que si un día se enojan y no puedes comprender Recuerda a tu hija mía, que lo hacemos por tu bien Hace quince años mi niña, las palmas Más alegras de nacer, hoy más alegras a todos Te empiezas a hacer buque, te casas atrás tantas cosas Tus huevos y tu niñez, pero esperabas ansiosa Tú ya querías que ser Vemos con el show, las palinas Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas Todos dicen ¡Ay Sofía, 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 es el nombre que yo llevo Yo hecedlo ahora Bueno Sofía, ¿entrandes? A ver en los siguientes pasos de bailar con nosotros Escúchate Sienso Las palmas ¡Ya, ya, ya, ya! Palma, 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 palma-pelo,, arriba ¡Vamos! Ese botella bandera mexicana ¡Un, dos, tres! ¡A la chäng, pero...! ¡nehmer, ata- kein! ¡Un, dos, tres! ¡A la chen, pero ata- sie! Baila el perro, baila el pelo, 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 baila el pelo. Uy, en el saque se baila, así que ya. Los dos colegas, a todo el mundo después, en el desastornillo, Nos falta una, nos falta una, una de las amigas, una de las amigas. Y cada una va a escoger al mariachi que quiera. Eligen los mariachi ya. ¡Eso! ¡Apate ese, ese! Y los palmitos ya, 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 ya. ¡Dos vivos! ¡Uno, dos, un, dos, tres, dos! ¡Apate! Siempre en que la amistad se va a llevar a la otra edad. Serán lo que soy. ¡Dos vivos! 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 Un aplauso, Danito. Van a pasar al frente de su mariachi. Están aspirando a su mariachi de frente, así. Genial. Eso. La manita en la cítula. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cara, moviendo la cadera, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sí, sí, sí. Y los que quieren a Sofía Maduro. Un, dos, tres. Básalos. Báile el perro. Que lo baila el mar. Que lo baila el mar. Que lo baila el guau, guau, guau. Báile el perro. Que lo baila el mar. Que lo baila el guau, guau, guau. Y en mis días y en mis noches siempre vuelvo y me despierto el 16% de la vida. Y te digo. ¡Cuñacario! y en mis días y mis noches y de la vida desvierta y en tus sueños tengo ganas de repetir y un aplauso para las velarinas y todos decimos que se escuchen muy fuerte y ¡Sofia! ¡Los todos somos Fofia! Bueno, y eso es un chico con muchísimo cariño para ti para que no olvides esta celebridad ¡Ese aplauso, un lindo abrazo, un día! Y nos vamos a despedir con la ñapita un lindo homenaje para ti ¿Vas a tomar asiento, por favor? ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar lo que te quiero contar lo que te quiero contar ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Sabes una cosa! ¡Vamos a cantar! ¡Sabes una cosa! Y cuando te conocí, sabés, sabés una cosa, que no te viés, que no te viés, si estás bien, sabés una cosa, sabés una cosa. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariach Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Gracias!